Antioquíñita 1, 89.00 Dorado Mañana, 94.00 Paisita 1, 84.70 Chontico Día, 88.72 Samán de la Suerte, 95.05 Fantástica Día, 00.07 PIC 4 Día, 85.85 PIC 3 Día, 126 DC 3 Día, 107 DC 4 Día, 69.90 Culona Día, 25.05 Pijao de Oro, 17.47 Motilón Tarde, 91.57 Dorado Tarde, 58.67 Cafeterito Tarde, 61.40 Antioquíñita Tarde, 04.65 Caribeña Día, 05.62 Sinuano Día, 29.56 Paisita Noche, 28.94 Wim Foro, 33.37 Chontico Noche, 07 40 PIC 4 Noche, 77.03 PIC 3 Noche, 2.16 DC 3 Noche, 169 DC 4 Noche, 18.86 Fantástica Noche, 14.81 Cafeterito Noche, 10.98 Motilón Noche, 14.71 Culona Noche, 54.40 Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. 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 Feliz tarde.